El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y las selecciones empiezan a publicar sus convocados para la cita mundialista. La Argentina ha hecho oficial la lista de los 26 convocados para el Mundial con la gran ausencia de Alejandro Garnaccio, el joven delantero de 18 años que se presenta como la promesa del Manchester United. Los convocados por Scaloni son Porteros, Emiliano Martínez, Jerónimo Rulli y Franco Armani. Los nueve defensas que lleva Scaloni son Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Petzela, Nicolás Optamendi, Lisandro Martínez, Marco Sacuña, Nicolás Tiaglafico y Juan Foyt. Los mediocampistas del albiceleste encabezados por Rodrigo Depol, Leandro Paredes, Alexis McAllister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández y Ezequiel Palacios. Finalmente están los siete delanteros, empezando por Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González, Joaquín Correa y Lionel Andrés Messi por supuesto. Estos son los 26 convocados de Scaloni para el Mundial. Garnacho es tendencia ahora mismo en Twitter por no entrar en la lista. Se esperaba que el joven jugador sea parte de los convocados y dispute su primer Mundial a sus 18 años. Por ahora Garnacho tendrá que esperar, sus últimas actuaciones con el United han sido destacadas. Ayer no más lo vimos activo en la clasificación del United ante el Aston Villa. Lamentablemente por ahora no le alcanza, pero estamos seguros que lo veremos en alguna próxima cita mundialista. Pero Garnacho no es el único que no va al Mundial. En selecciones como la de España, jugadores de jerarquía como Sergio Ramos no entró en la convocatoria de Luis Enrique. El andaluz no podrá disputar un nuevo Mundial con la selección española y esto provocó la bronca e indignación de Hakimi, su compañero en el PSG, que después de darse a conocer la lista de convocados de España, tuitió Sergio Ramos el mejor central del mundo. En otras selecciones también hay sorpresas como la de Países Bajos que convocó a Xavi Simons, el jugador cedido por el PSG y que se luce en el PSV. Por otra parte está Sadio Mané que a pesar de estar lesionado ha sido convocado por Senegal. Los africanos no quieren quedarse sin su estrella para la Copa del Mundo.